¡Alejá! Tiene que hacer una pausa pa' con dos. ¡Estamos en Sandy! A ver, ¿qué es? ¡Lobos! ¡C***o! ¡Rateando! ¿Y qué estamos? ¡Lobos! ¡Lobos! Esto salió un día del estudio así, estábamos todo el mundo aquí. Y entró la motivación, vamos a trabajar todo el mundo. Cuando está todo el mundo en un lugar, no es por casualidad, activé a todo el mundo. ¡Estamos en Sandy! ¡Que ande con nosotros! ¡Está jodido! ¡Que ande con nosotros! ¡Está jodido! ¡Que ande con nosotros! ¡Está jodido! ¡Vamos a darle! ¡Tocele! ¡Está jodido! ¡Slords! ¡Y así que está así! Vamos haciendo... es como que es algo, ¡Vamos de nuevo! Pueba pa' romper la discoteca Yo busco a una chiquilla con el cuerpo deats Y como baila Tua así es que me calienta небольшos managers que mata en la rapidez y la venta Oye, así es que se ha trabado. Oh, shit. ¡Eh! Así es que se ha trabado. Vamos a escuchar todo eso, papiño. Vamos a escuchar todo eso, papiño. Vamos a escuchar todo eso, papiño. Allá. Los lobos. Mirate gringos. Tus capones por ahí. Estamos aquí, musicólogos. La pauta. Estamos aquí. El combo ha hecho. Se unió un combo demasiado fuerte. Flowhot.net. Papi. No hay liga. Poboner lo que hay. Masacre musical. El Capitán. Y le quedo. Poboner lo que hay. 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 Para todo el mundo. Espérate eso ahí. Que todo el hombre aquí. Bob. Y mi rata. Eso es. Legendary man. Que hace Masacre Musical. El Capitán. Cartel Records. Kendall Caponi. Se está bueno demasiado, man nigga. Legendary shit. Lo nuevo. Con los viejos. Con los le... With the legends. With the New Rockies. Papi. Los Duraco. Ya tu sabes. Rompiendo la carretera de la Yeezy. Daddy Yankee. El Jefe. El Massimo Lider. Baby. Rasty Gringo. Papi. Alex Kaiser. Matándola a Dios. Eso es. Ya tu sabes. Musicólogo. Comandando. Un beso chico. Ustedes son el mío. Los Donics para romance de ruido. Llegó el Dubo de la Historia Baby Rasty Gringo. Llegó el Dubo de la Historia Baby Rasty Gringo. Estamos aquí en el estudio, ya tu sabes, Dary Yankee en la casa, Arcángel La Maravilla, Kendo Kaponi, Baby Raster y Gringo de la Ghetto, Kaisa, hay un par de gente, un psicólogo, Anel y la Alma Secreta, Delo, Luyan, Bambam, Yanjo, la casa llena, hay un montón de gente, estamos haciendo cosas bufias, esto es Ay Pauta, dale óptica a toda la gente que hay, un poco de... Estamos hablando de los dos mundos. Lo mejor de los dos mundos is coming, estamos trabajando toda la hora, mira la hora que es, en Bustora para que vieran el reloj de nuevo. Ay, estos tipos salieron peor que yo para los tiempos de los noventa. Polo, polo otra vez. ¿Desde arriba o ese campo? Desde arriba, para yo ir maquinándolo en el camino. ¡Gracias, papi! ¡Ahh-am! ¿Ya? ¿Lo estamos probando? Luyan, Luyan. Pape. ¿Viste, a quién llegó? Yo soy yo, el dueño del cariño, papi, taca, mi tachacarí, siempre activo. No me gustan las balas y yo me rumbo a punto que el perrito de Cali. Ya no me cabe a un señor más en el pasaporte. La cala es el dinero para el sindacato. El sindacato, el sindacato, el sindacato. El sindacato, el sindacato, el sindacato. Estamos en la casa, el cartel rey, el rabo de oro, el novato del año. No me robamos sin amor, muy fuente es opción. Es demasiado dinero y un solo estudio. Tú eres un artista y es una sola canción. Ya lo saben. Ah, quiero. Mucha bota, papi. Cartel Studio. Donde se escribe la historia. Caixa el capitán, el lobo, el demonio. Llevamos a la disco. Tú sabes que no da el sentido. Tú eres más arriba que eso es mío. Me meto cuatro pepas pa' romper la discoteca. Yo busco una chiquilla con el cuerpo de Alessi. ¿Cómo bailas tú? Así es que me calientas. Yo sé que está la forma en que yo te sobo. Y al frente de tu jebo yo te robo. Yo ando con la letra, el mago. Tu gatito, un flojo. Lo rompe la discoteca. Ahora se llaman los lobos. Prende el servidor en el ticket. Yo estoy pegado sin bajar los zippers. Y ustedes se cagan, cagan cuando el mago les manda por Twitter. Tengo un mensaje para tu combo. Prende el servidor en el ticket. Yo estoy pegado sin bajar los zippers. El tombo del caeda. Sale el demonio tiburón y se esconde. Fíjate. ¡Au! 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 We don't be honored for the boys And I'm gonna be the girl of the guitar, I'm a man of mama, man of bound up When you hit that body I'm a man of the company You'll be the best of the pilot, cabrón I'm a man of the guy I'm a man of the guy Daddy Yankee Mundial Y a mi gente de Ipau Taguelo Saludos a Miguel el Rosiador Vivote, Papi, estamos activos aquí esta noche en el Cartel Studio Todo el mundo sacando crías aquí improvisando aquí en el tema Todo fluido, todo muy natural Estaba todo el combo en el estudio aquí Y decidimos todo el mundo tirar un tema Unido todo el mundo aquí, tu sabes Con el movimiento de Ipauay, está Arcángel de la Ghetto Está Kendo Caponi, Baby Rasta Gringo, Kaisa Y aquí, tu sabes, el máximo líder de Ipauay Esperen eso, que esto es para la brea Y tu sabes que nosotros como andamos en la brea Ipauay, baby